Ahorita con digital, el consumidor es el quien decide cómo y cuándo está interactuando con una marca. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de PYM. Bienvenidos al decimosegundo episodio del podcast PYM, conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Y empezamos en este episodio a tener unas invitadas muy especiales con las que queríamos hablar a lo largo de diferentes podcasts que son las Women to Watch Colombia 2019. Nos acompaña con este primer podcast de Women to Watch, con este primer especial Catalina Salazar, Chief Operating Officer de iProspect Colombia. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Muy bien, pues queremos acercarnos un poco más a lo que no tanto hablar desde el lado del empoderamiento, que son cosas que ya hablaremos en el evento y demás, sino un poco más desde conocer un poco más de cerca lo que hacen, la trayectoria y un poco lo que tienen para enseñarnos aquí en la industria, la comunicación y el mercadeo. Mi nombre es Gabriel Pineda, nunca lo digo, debería empezar a decirlo, ¿verdad? Nos acompaña también, por supuesto, Andrea Ríos. Andrea, ¿cómo estás? Pero yo siempre te saludo y digo, hola Gabriel, ¿cómo estás? Así que la gente debe saber que eres Gabriel. Debe saber, sí, no es, está muy bien. Y por supuesto, en la realización Felipe Bustos. Bueno, Catalina, pues bienvenida. Bueno, detrás de micrófonos empezamos a sondear los temas que trataríamos y recientemente hemos estado hablando con algunas de nuestras fuentes sobre el tema de performance, sobre el tema de programática, muchos temas que tienen que ver con publicidad, con comunicación digital. Y si algo nos han dicho los gerentes de mercadeo, es decir, los que están del otro lado de las agencias, es no entendemos mucho lo que pasa ahí. Claro, oficialmente en las entrevistas no lo dicen abiertamente, pero sí hay como un desconocimiento en la industria sobre cómo enfrentar el panorama digital, aún ahora que ya estamos en 2019. Briefing. Y quisiera un poco arrancar por ese lado, Catalina, preguntarte un poco, ya desde tu experiencia que has trabajado con iProspect, con Densu, si no estoy mal, muchos años, no solo en Colombia, sino en otros países. ¿Cómo has visto ese conocimiento de parte de los anunciantes con respecto al potencial que tiene digital para acercarse al consumidor o al usuario en general? Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. De verdad, es un honor estar hoy aquí con ustedes. Y esa pregunta es súper interesante porque finalmente digital en sí, la transformación digital y la economía digital son temas que a todo momento están evolucionando mucho más rápido, digamos, que las marcas. Entonces, es un tema que es común. Cada día salen más maneras de acercarse a ese consumidor. Hay una fragmentación bastante grande de los canales y, digamos, la innovación va corriendo a una velocidad mucho más, digamos, rápida que las mismas marcas. Entonces, sí es común que en este nuevo panorama donde tenemos digital como un punto de contacto tan importante, tan medible, que se haya un poco de desconocimiento de los diferentes canales y de cómo digital impacta, digamos, al consumidor. Y todas las marcas están trabajando para llegar a ese entendimiento, digamos, pero siempre sale algo nuevo. Entonces, creo que es la naturaleza del medio lo que lo hace un poco disruptivo y que lo hace, digamos, difícil por ser tan fragmentado, ¿no? Y cuando el consumidor también está ahora liderando cómo se comunica con las marcas. Antes, digamos, las marcas tenían el poder, ¿no? Las marcas decidían sus calendarios de comunicación, tenían una estrategia de televisión, de radio, de prensa que se podía planear. Ahorita con digital, el consumidor es el quien decide cómo y cuándo está interactuando con una marca. Pasamos de una economía de oferta a una economía de demanda y eso significa que el consumidor ahora tiene más poder, digamos, que las marcas. Y eso hace que la marca, obviamente, que las marcas y los directores de mercadeo, pues, enfrenten a un panorama muy diferente al que estaban acostumbrados. Y esto ha pasado en los últimos 40 años desde que tenemos el internet. Entonces, sí veo que hay un gap, digamos, en conocimiento por la velocidad en la que el canal se desarrolla. Quisiera, antes de continuar con el tema y las preguntas para nuestra audiencia sobre todo, explícanos un poco cuál es el core de iProspect, la expertise de iProspect en donde está. Te cuento que iProspect es una agencia que nace en Boston y es una de las primeras agencias de search marketing. Entonces, iProspect nace en performance, en performance media, que es obviamente esos canales que están más cerca a la acción del consumidor. O sea, cuando alguien ya te está demostrando intención de hacer algo como search, que están buscando un producto, que están tratando de solucionar activamente una necesidad, se llaman unos canales como más cerca al punto de compra. Soy prospect nace en ese medio de canales de performance y a medida que obviamente se hace parte de Enzuigis y que va creciendo, pues se vuelve la agencia de performance digital número uno del mundo. Ahorita nosotros, digamos, somos el partner número uno de Facebook, partner número uno de Google en inversión digital a nivel global. Entonces, nuestro foco, como iProspect, es realmente ayudar a las marcas a alcanzar objetivos puntuales de negocio y a alcanzar al consumidor en ese momento de verdad donde están a punto de realizar una transacción con la marca. Entonces, nuestro core es básicamente performance media. ¿Y cómo funciona justamente el performance? Estamos yendo desde lo básico, que sé también que nos escuchan muchos estudiantes y muchos que quieren conocerlo también, pero también desde el lado del anunciante es importante saber ese potencial que tiene este tipo de inversión o este tipo de desarrollo, por decirlo de alguna manera, y es ¿cómo funciona el performance? ¿Qué se puede hacer y no hacer o qué se puede esperar y no esperar de, no sé si llamarlo así, estrategias de performance? Bueno, performance, como te decía antes, tiende a ser esos canales que conectan al consumidor con un momento importante para la marca, que es el momento en que ya están, digamos, comparando tus productos, que ya estás como en ese momento de decidir cuál es la mejor solución para ti con un producto o un servicio. Que sucedía en el punto de venta antiguamente. Entonces, ahorita los canales de performance o el direct response media, que también se le conoce, son canales muy enfocados a la compra. Más que contarle al consumidor por qué tienen que escoger un producto o darle awareness de un producto, cómo darle a conocer los beneficios, es darle un reason to believe muy fuerte para que ejecute una acción específica. Entonces, cuando vemos ejemplos de anuncios de performance media, vamos a ver unos call to actions muy fuertes como compre ya, compre ahora, aprenda más. Y compre, ¿si me entiendes? Es como un call to action muy fuerte para llevar a la compra. Y son canales que se miden por objetivos puntuales. Entonces, digamos, un canal de awareness o un canal de engagement, tiene unos KPIs de alcance, de understanding, tienen unos KPIs más de cómo la gente está conociendo el producto. En performance media, los KPIs tienden a ser KPIs de negocio, ventas, costo por venta, costo por lead. Ya es un costo por adquisición, digamos, de un consumidor. Entonces, el performance media, sí, es como esos últimos canales después de que alguien ya conoce una marca, ya se enganchó con una marca, ya te quiere comprar. Esos canales te permiten a ti hacer esa compra efectiva y que el consumidor pueda realizar la transacción con la marca en ese último momento de decisión. Cuando uno abre la cuenta de Instagram y empieza a pasar, o a pasar historias, o a mirar imágenes, de repente aparece ahí en medio algún anuncio. Y usualmente tiene algo que ver con algo que uno estaba deseando, ¿no es cierto? Digamos, en el caso mío, se me daña el manos libres. Yo tengo la historia porque la tengo aquí pegada. Se me daña el manos libres, le digo a alguien cercano, oiga, se me daña el manos libres, ¿qué hago? Y al rato empiezo a ver publicidad sobre dispositivos Bluetooth que son compatibles con el teléfono que yo tengo. ¿Esto se hace desde performance? Y si es así, ¿qué tanto se trabaja desde ahí? Es decir, desde el diseño del arte, ¿cómo operan esas campañas, mejor dicho? Bueno, tocas un punto muy importante, que es con el que debemos empezar cualquier campaña de performance y cualquier, digamos, activación digital, y es el conocimiento del consumidor. Yo realmente, para poder hacer una muy buena campaña de performance, tengo que encontrar el consumidor ideal. Y eso significa tener datos, ¿no? Poder entender en qué momento las personas me están dando señales de que pueden estar necesitando algo. Por ejemplo, search, pues la señal que te da el consumidor es la búsqueda, ¿no? Ellos ponen una palabra clave en el motor de búsqueda que te da a ti una intención y te da una idea en qué momento están en ese journey. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad en la piel eczema, por ejemplo. Si yo todavía no sé qué producto voy a comprar, pues puedo buscar como qué causa el eczema. Y ahí yo estoy en un momento de entender. Luego de que ya busqué eso, puedo empezar a ver opciones, ¿no? Leo un artículo y me dicen, no, pues puedes probar Acid Mantle, o puedes probar tal otra marca. Ya tú empiezas a buscar, bueno, cuánto cuesta Acid Mantle o está en Rappi, ¿no? Puedo mirar. Entonces, digamos que el consumidor te va dando señales a través de su comportamiento en digital y una buena estrategia de performance usualmente empieza por entender esas señales, cuáles son, cuáles están más cerca a la compra y aprovecharlas para interferir con una creatividad enfocada a que tú finalmente tomes la decisión. Entonces, sí, para performance es súper importante llegar en el momento puntual de la necesidad del consumidor, teniendo toda esa data y tener un arte que te ayude, digamos, a ti a cerrar esa venta. Entonces, por ejemplo, a ti se te dañó el manos libre y te llega un anuncio justo porque estás mirando, digamos, algo parecido, o buscaste, o estuviste leyendo reviews. Esa data se puede utilizar para entender que tú estás en market para comprar un manos libres y si yo soy una marca que está haciendo performance, te puedo dar una oferta justo en ese momento para que tú, cuando tienes tu necesidad puntual, pues compres mi producto sobre la competencia. Entonces, sí es una activación que se basa en datos, en creatividad, en momentos puntuales y que finalmente también pues tiene que ver con el producto y qué tanto yo puedo hacer como negocio para convencer a ese consumidor de que yo soy la mejor opción. ¿Qué ofertas puedo tener? ¿En qué momentos del año las puedo hacer? Sí, hay que conocer al consumidor profundamente y ver la estacionalidad de los productos para hacer una muy buena campaña de performance. Ahí surgen varias preguntas adicionales. Por un lado, tiene que ver con la captura de la información, es decir, ¿cuál es la tecnología que permite capturar todos esos datos y qué restricciones existen para la captura de esos datos? Por lo menos aquí en Colombia donde nos movemos que todavía hay mucho temor sobre qué tanto nos están observando las marcas o en realidad las agencias de medios. Exacto. Sí, eso es un tema muy interesante porque se ilusionen unos conceptos interesantes en performance y es el first party data, que es la data que una marca tiene de la gente que está interactuando con ellos en su sitio web. O sea, que entienden cuántos visitantes tienen, qué páginas consumen esos visitantes, en qué páginas están saliendo. Si tú llenas un formulario y pones tus datos y la marca tiene esa información, eso es first party data. Otro concepto que también ayuda para entender es el second party data. Entonces, por ejemplo, si yo soy una agencia de tarjetas de crédito, Visa, por ejemplo, y yo tengo todas las transacciones de toda la gente que tenga Visa y tú eres otra marca B y quieres interactuar con gente que te ha comprado productos de tu categoría, si tú haces un partnership con otra compañía que tiene data, pues estás comprando datos de segunda mano. Tú no eres el dueño, sino que se los estás comprando a alguien que los tiene. Eso se llama second party. Y otro concepto es el third party data. Y esos son datos que grandes agencias que capturan muchos datos de muchas fuentes te pueden vender a ti como marca para que tú entiendas más ese consumidor. Entonces, por ejemplo, nosotros en Densu tenemos una DMP, una Data Management Platform, que es una gran base de datos que nos permite a nosotros a través de cookies guardar información de comportamientos de los navegantes en Colombia. Entonces, si yo tengo esa información a cualquiera de nuestras marcas que trabaja con nosotros, nosotros les podemos vender segmentos de usuarios que tienen ciertos comportamientos. Entonces, yo, por ejemplo, a través de Naveg, yo puedo capturar todas las personas que han estado mirando carros este mes. Y a mi anunciante de carros le puedo vender, digamos, esa data de personas que han estado mirando SUVs el último mes en Colombia. Y esos son datos de terceros, que son datos agregados. ¿Qué es lo importante acá? Que la privacidad, obviamente, y las reglas de casi todos los países exigen un nivel de protección de datos. Entonces, digamos, muchos de nuestros anunciantes en este momento están regidos por la Ley de Protección de Datos de Europa, el GDPR. Y eso nos obliga a nosotros a no tener datos de identificación personal. Y si los tenemos, a garantizar la protección de esos datos. En Colombia tenemos AVEAS Data, que también exige la protección en la manipulación de los datos. Pero nosotros entendemos que es una preocupación. En Densuigis corrimos un estudio que se llama Digital Index Society. Se corrió en 23 países. Y la principal preocupación de los consumidores es cómo las compañías están usando mis datos. Y ellos dicen, casi el 90% de estos consumidores en 23 países, dicen que dejarían de hacer negocios con una empresa si no está usando sus datos correctamente y si no le está explicando con claridad cómo, por qué y para qué los usen. Sin embargo, es importante también ver que a un consumidor no le molesta que utilicemos sus datos si hay un valor agregado en esa transacción. Si yo como marca utilizo los datos para entregarte publicidad que a ti te interesa, que es relevante y no te estoy atacando con muchos mensajes, sino que estoy haciendo una estrategia de comunicaciones que a ti como consumidor te entrega valor, tú estás feliz de dar tus datos. El 90% de las personas están tranquilas si una marca los usa para beneficio y hay un value exchange en esa transacción. Digamos que la figura es más, porque cuando uno dice si usamos la información del usuario para enviarle publicidad, a veces el usuario dice no, pero es para enviarme publicidad y la publicidad se vista como algo malo, pero si uno lo mira como se usa la información que tiene el usuario para resolver las dudas que ese mismo usuario tiene sobre las cosas que va o que quiere o las decisiones de compra que quiere tomar, creo que ahí sí es más claro que el usuario está más de acuerdo en compartir los datos. En la edición de junio del 2018 de la revista PYM publicamos un artículo sobre justamente el tema de protección de datos y demás, que ya que salió a colación aquí en este podcast se lo recomendamos volverlo, leerlo, lo pueden mirar en paz a la página, lo pueden buscar en las ediciones anteriores de revista PYM, ahí también metí la cuña nuestra. Y volviendo al tema, la segunda pregunta que es interesante en esto de performance es un poco la creatividad. ¿Qué tan automáticos son esos mensajes? Hace algún tiempo nosotros hablábamos con Mauricio Zabogal, creo que también lo conoces, muy cercano a ti, por supuesto, y él nos decía en algún momento vamos a tener inteligencia artificial capaz de producir el copy y la pieza gráfica, no sé si ya estemos cerca, si estemos muy lejos, pero el hecho de que a uno cuando tenga la necesidad específica ya le aparezca el aviso diseñado con el copy perfecto para convencerlo a uno de la compra cuando uno está en modo compra ya hace pensar que hay como una capacidad de atrás o mucha gente trabajando el tiempo para producir avisos personalizados o tecnología. ¿Eso cómo está funcionando en este tipo de estrategias? Digamos que la personalización es clave, ¿no? Para todos tenemos, todos somos, digamos, humanos diferentes, tenemos diferentes necesidades y para que una marca en este momento donde tienes tanto, tanto ruido de tantas marcas, donde tu feed de Facebook y tu Instagram está lleno de anuncios, donde por todas partes, digamos, escuchamos marcas hablando, la relevancia se vuelve muy importante. Ser relevante, llegarle a ese consumidor con lo que necesita en el momento que lo necesita va a ser clave para poder cerrar ese punto final de transacción. y hay muchísimas señales, demasiadas, el clima, la temporalidad, tu necesidad, tu género, en qué momento, si conoces el producto, no, hay demasiadas variables como para que un equipo creativo tenga la capacidad de procesamiento de todas esas variables para entregarte ese mensaje específico a la hora específica que tú lo necesitas, pero con inteligencia artificial y con algoritmos sí se pueden procesar todas estas señales y generar, digamos, un output que sea muy personalizado a tu necesidad, que el algoritmo pueda leer todas estas fuentes de datos y a través de probabilidad puedes escoger cuál probablemente sea el mejor anuncio para ti. Eso ya existe, se puede hacer a través de creatividad dinámica donde digamos la tecnología, por ponerte un ejemplo, la tecnología de Google en este momento Creative Studio que es un producto de Google te deja a ti incorporar variables y de acuerdo a las variables el creativo puede cambiar en tiempo real para tener, digamos, tu producto versus el de Andrea, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, tú haces una cotización de un seguro de carros, tú eres un hombre, manejas de lunes a viernes, el fin de semana no manejas, solo manejas una hora, mientras que Andrea solo saca su carro una vez al mes y digamos, solamente para ir a comprar algo, entonces la probabilidad de que tus primas del seguro sean muy altas pues porque manejas más y todo, pues pueden ser más altas que las de Andrea, por así decirlo. Entonces la compañía de seguros sabe, digamos, quiénes son sus perfiles y a Andrea le puede mostrar una póliza más baja por todos estos datos que ella tiene de cómo maneja, cuándo maneja y a ti pues una más adecuada a tu nivel de riesgo y eso lo pueden hacer a través de creatividad dinámica y de algoritmos que nos ayuden a determinar cuál es el mejor mensaje. También, digamos, las marcas se enfocan mucho en A-B testing, de ver como qué funciona más para vender y ya hay tecnologías que nos permiten hacer múltiples variedades de los anuncios, ¿no? Cambiarles el color automáticamente, posicionar el call to action del anuncio en diferentes partes para realmente ver qué funciona mejor y la tecnología sí nos ayuda mucho a desarrollar esta clase de experimentos para ver qué nos funciona mejor con las marcas y tiende a usarse mucho en performance porque como performance se mide por resultados tienes que ir evaluando muchas iteraciones para llegar al ideal entonces estas tecnologías en performance media son el día a día y ya existen y las podemos implementar para personalizar tanto el copy como la creatividad y tener mejores resultados de negocio. Pero hay intervención humana en el diseño de las piezas lo que pasa es que tienes es un equipo que produce es decir para una campaña de performance cuántas piezas se están produciendo eso depende digamos del producto cuántas variaciones tenga y de las audiencias por ejemplo si un producto le sirve a 15 audiencias tú vas a tener que personalizar ese creativo para las 15 audiencias porque son distintas si tienes una segmentación digamos el volumen de creativos está directamente relacionado con las diferentes audiencias a las que tú les quieres llegar con el producto aparte pues también tienes que hacer el A-B testing en cada uno entonces ahí va creciendo exponencialmente el número de piezas y humanamente pues es no es escalable ni por presupuesto ni por tiempo poder hacer eso manualmente y las marcas que lo hacen manualmente pues de verdad no van a poder escalar al nivel que una campaña de performance necesita entonces estas tecnologías sí nos ayudan mucho pero claro no van a reemplazar digamos también la estrategia si necesitas digamos poner entender por qué dicen que la inteligencia la inteligencia artificial simplemente te ayuda a hacer más cosas más rápido pero no te va a dar el por qué tiene que haber esa intervención de las estrategas de marca y las estrategas de creatividad para darle sentido y que haga sentido también lo que estamos haciendo las herramientas simplemente te ayudan a escalar termina siendo entonces un poco el que el performance termina siendo más para grandes anunciantes grandes marcas porque con todo lo que incluye pues supongo que no son no son proyectos de bajo costo son proyectos que parecen ser costosos pero no sé ya a nivel de marcas en Colombia quiénes están en esto qué tipo de empresas qué tipo de anunciantes hay varios canales sí hay varios canales y por ejemplo la cantidad de anunciantes pequeños que empiezan con search porque Google te ofrece 100 dólares digamos para hacer una primera campaña eso ya es performance media porque tú ya estás comprando una palabra que tiene una intención para que te compren y optimizar search ya es performance entonces digamos que el entry point para performance es bajo no tienes que hacer toda la super estrategia sino que también puedes ir escalando y empezando con optimizar la búsqueda luego optimizar tu sitio web para que ranquee en Google cuando está apareciendo luego ya te puedes meter con anuncios en redes sociales para capturar leads o para vender tu producto luego puedes escalar a compras programáticas y de display que sí van a necesitar creatividades dinámicas digamos es una una colección de estrategias dentro de varios medios que pueden ser tan pequeñas o tan grandes como la marca pues lo desee y lo pueda ejecutar yo quiero preguntarte si toda esta estrategia de performance de la que hablas se hace in-house o sea todo se puede hacer dentro desde la búsqueda de datos hasta la creación de la campaña o en algún momento se apoyan de terceros o de otras agencias digamos que sí hay mucho la tecnología cada vez avanza más y digamos el seteo de campañas cuando antes era super manual ahorita ya la tecnología va avanzando y tú puedes hacer un seteo de una campaña digamos muy rápidamente muchas marcas tienden a hacerlo nosotros asesoramos a muchas marcas en cómo hacer in-house de ciertos elementos de performance ¿no? hay muchas marcas que quieren tener el control dentro del negocio para hacerlo ¿qué pasa? que digamos a veces hay necesidades de las marcas donde la data como te decía el entendimiento del consumidor es clave si yo no tengo data de primera mano de segunda mano de tercera mano y no tengo estrategia de datos esas estrategias de performance llegan tarde o no están bien estructuradas entonces digamos que estamos viendo que muchas de las agencias o de los anunciantes que se han llevado servicios in-house si requieren digamos un apoyo una estrategia de datos en selección de marketing technology que les ayude a llevar ese proceso porque muchas lo que han hecho es que se los llevan y cuando no les funcionan vuelven a la agencia pero es más de cómo pueden conectar con diferentes fuentes de datos y diferentes tecnologías que les ayuden digamos a hacer ese proceso y otra cosa es que el aprendizaje de las agencias es clave cuando tú trabajas en una sola marca pues tienes como un panorama pero hay muchas otras marcas en las agencias haciendo cantidad de diferentes estrategias entonces yo creo que si es un punto importante que esa experiencia y esa polinización que uno tiene en la agencia si le ayuda como a iterar las campañas de los clientes porque uno va aprendiendo qué va funcionando o ve que están tratando de hacer cosas diferentes y las traes a tu cliente es interesante ver esa polinización que se dan las agencias con las estrategias pero claro muchos de los grandes anunciantes ya lo hacen digamos in house y nosotros también los podemos apoyar en decidir cuál es la mejor tecnología y las mejores fuentes de datos tenemos un anunciante justo en este momento que se llevó partió todas sus relaciones con las agencias es uno de los más grandes en Colombia y justamente vino y llegó a nosotros por nuestra DMP y por nuestra herramienta de entendimiento del consumidor porque no tienen esos datos de ellos y nosotros les facilitamos la planeación y la adquisición de los datos y ellos ejecutan in house entonces es también un modelo que puede servirle a algunos clientes si tienen el recurso y la tecnología adentro para hacerlo ¿tú piensas que ahí puede haber un tipo como un tipo de un nuevo tipo de competencia entre agencias entre sectores de agencias y anunciantes en términos de mercado quiero decir es decir porque antes se vendía el paquete completo lo más importante era la creatividad y demás y cuando entramos a esto del performance ya los DMP lo que se vende es la información y básicamente el resto de la agencia del mismo grupo como que queda cortado no sé ¿crees que eso termine afectando como el mercado de las propuestas creativas en función de la inteligencia y que el negocio esté cambiando un poco? yo creo que sí estamos viendo un cambio de skill set dentro de las agencias antes contratábamos digamos gente con mucha experiencia en branding en creatividad ahorita estamos necesitando data scientists gente que puede manipular grandes cantidades de datos y sacar insights porque el mercado es tan dinámico y hay tantos datos que puedes recopilar que a veces tienes más información de la que puedes utilizar entonces sí hay un cambio digamos de talento pero las buenas estrategias siguen necesitando pensamiento siguen necesitando gran creatividad y gran estrategia entonces yo creo que simplemente vamos a ser capaces de hacer más cosas más rápido pero los brilliant basics de una campaña siguen estando muy activos y con respecto a tu pregunta del tema de la competencia sí hemos visto un debate grande porque estamos viendo donde las agencias están tomando un rol más de consultoría ¿no? entonces antes competíamos entre nosotros las agencias ahorita ya competimos con Accenture con grandes consultoras justamente en ayudarle a un cliente a entender si es mejor que lo haga él o es mejor que lo haga con una agencia cuál es la mejor tecnología si está cambiando digamos un poco ese panorama de skill set y mi recomendación es que la gente realmente se prepare y empiece a tener estos STEM skills de matemáticas de data science de analítica porque finalmente eso te va a dar a ti como marca una ventaja grandísima frente a la competencia si tú entiendes los datos y logras sacar un meaningful insight de esos datos y puedes sacar algo que te apoye tu negocio rápidamente a medida que el mercado avanza pues obviamente vas a tener una competencia una advantage ahí competitiva bastante grande de hecho si pensamos en un diseñador en un publicista un publicista un diseñador enfrentado a esta época porque decimos bueno alguien dirá bueno llevo en creatividad mucho tiempo y entra el tema de la data y cómo puede empezar o sea qué les recomendarías porque es decir evidentemente supongo yo en las agencias los equipos de trabajo están cambiando se están necesitando otro tipo de profesionales distinta a una composición de cómo pudo haber sido hace 20 años pero hay gente que ya lleva una trayectoria y que querrá pues seguir siendo relevante exacto iba a decir empleable pero me gusta más relevante qué les recomendarías por dónde pueden empezar bueno que se enamoren que se enamoren de los datos realmente nosotros hemos trabajado con partners y dentro de la agencia tenemos una una creencia que no es el cerebro izquierdo versus el cerebro derecho es como yo puedo realmente hacer cosas muy bonitas una creatividad muy enfocada ayudadas pues que nace de entender el insight del consumidor y la data del consumidor las mejores digamos estrategias creativas se pueden apoyar de la data para que el producto final sea de utilidad ahorita es una economía de demanda donde el consumidor necesita algo y lo busca si la creatividad se basa en esa necesidad del consumidor en entender la data y usa la data como inspiración pues va a entregar un producto útil va a entregar una comunicación relevante que si le responde a esa necesidad del consumidor entonces para mí la invitación a la industria creativa es que le abran las puertas a la data y que dejen que la data les guíe y los inspire a trabajar una creatividad mucho más útil y más inspirada en la necesidad real del consumidor yo creo que hay muchos en internet pueden encontrar cantidad de ejemplos de cómo la data ha creado campañas súper interesantes y cómo podemos ser relevantes y tener un gran pensamiento yo no creo que los robots vayan a reemplazar 100% no eso es imposible porque las grandes campañas y las grandes cosas que estamos viendo en este momento vienen de pensar de pensar en el consumidor y de conectar a un nivel emocional a la emocionalidad y el propósito es algo que no puedes entrenar a un algoritmo a definir es esa conexión humana que todavía hay pero cuando eso lo potencializas con datos pues el resultado es súper bonito entonces yo creo que la invitación es a a entenderlo abrir la puerta a ver qué pueden tener digamos de todo este mundo de datos y de data science y de correlaciones de palabras y de cómo la gente busca para para inspirarse tenemos creo que miles de preguntas para seguir hablando con Catalina creo que tendremos que invitarla a una segunda parte más adelante claro no hay ningún problema totalmente pero no puedo dejarlo sin la última parte del podcast que la última parte del podcast de PYM se llama el confesionario ay dios del que si nos encanta la cara que ponen cuando yo digo el confesionario en el que hacemos tres preguntas para conocerlos mejor a nuestros invitados el confesionario quisiera arrancar un poco por tu historia personal tú durante muchos años o casi la mayor parte de tu carrera profesional se hace en el exterior en Australia después en Inglaterra creo que tuviste a Colombia el año anterior si no estoy mal por un lado ¿qué fue lo más difícil como latina como mujer latina de trabajar de enfrentarte a ese mundo laboral en esos países y segundo siendo tan joven tú que eres muy joven y llegar como directora de operaciones ¿qué retos te ha supuesto eso? bueno no la verdad es que sí tienes toda la razón digamos ser una minoría étnica en otro país pues obviamente trae sus challenges como todos lo saben y si realmente toca trabajar muy duro para ganar credibilidad ¿no? la gente pues le teme a lo desconocido es una reacción primaria que tenemos de lo que no conocemos pues nos no estamos tan confiados ¿no? y eso pasa cuando tú vas a un país donde tienes un acento donde eres una mujer que viene de una economía digamos no tan avanzada como la que ellos tienen entonces tienes que probar tu valor y tienes que trabajar duro y mostrar resultados para poder ganar un asiento en la mesa yo creo que eso me lo dijo alguien una vez en Londres me decía no entiendo porque tienes que trabajar el doble que los demás para llegar al mismo punto pero es verdad y es algo normal uno termina entendiendo que finalmente lo desconocido pues asusta un poco entonces sí eso fue un challenge pero yo siempre he sido de las personas que como entre más difícil más le quiero poner como el acelerador y como llegar allá como que es una inspiración digamos para mí ese tipo de situaciones entonces fue fue interesante y la verdad logré alcanzar muchas de mis metas profesionales tanto en Australia como en Inglaterra y la satisfacción de lograr no sé un award de mejor campaña digamos en un país donde la gente no confía pues te da mucha satisfacción profesional y personal no sé si es es de meterle mucho la mano y de tener pasión por lo que haces y luchar por tus sueños como dicen ahí suena cliché pero sí realmente es metérsela toda y ser joven y llegar a a liderar yo creo que se trata más de poder entregarle visión al negocio y que la gente te siga por esa visión y que crean en ti por la visión que estás dando al negocio entonces digamos que es más poder el challenge es más que la juventud o más que el género es poder atraer a la gente hacia una visión del negocio y poder inspirar a los otros a que a que crean en lo que tú estás creyendo entonces ese ha sido como digamos un challenge de llegar y poder tener ese carácter de inspirar a los demás y de traer nuevo pensamiento y que la gente se alinee a lo que tú quieres lograr es como lo más digamos difícil pero a la vez lo más chévere también de que la gente te pueda seguir en esas ideas que tú tienes cuando estás como en tu entorno familiar y te pues dices con lo que trabajas por un lado desde desde tu punto de vista como como que ves que se imaginan tus familiares que haces y que tan distinta es esa imagen que tienen ellos con lo que realmente haces y que tanto te cuesta explicarlo o no bueno acá hay unas graciosas la primera es cuando te llaman a preguntarte si les puedes arreglar el teléfono porque trabajas en digital usted trabaja con Apple y con Google fijo usted sabe cómo arreglar este teléfono la segunda es cuando te dicen usted es la que pone esos anuncios tan canzones en YouTube quítame esos anuncios que no sí digamos que las grandes los gigantes tecnológicos pues obviamente son muy reconocidos y cuando uno trata de explicar en qué trabajas si trabajas con Google Search o con Display o con Facebook en Social Media pues ellos realmente no no tienen digamos el conocimiento del marketing para entender mucho a detalle lo que uno hace entonces terminan pensando que uno trabaja para Facebook o para Apple pero sí digamos que es chévere poder sentarse y explicar algo complejo como esto a tu mamá y pues que entienda un poquito cómo funcionan las cosas y cómo se da digamos el tema de targeting de audiencias es interesante pero sí hay que hacerlo con mucha paciencia porque sí y de vez en cuando todavía me llaman a que les arregle el celular nunca va a parar configure la cuenta de Facebook total trabaja para Apple si yo sabe tiene que saber ahorita tras micrófono nos decías que eres muy futbolera hoy sí ¿de dónde viene esa pasión y cuáles son tus equipos favoritos? bueno porque creo que hay en más de una liga un equipo favorito pues los que me conocen saben que soy una fan enamorada de Liverpool entonces soy muy feliz porque acabamos de ganar obviamente y ha sido súper lindo venir a Bogotá porque resulta que en la oficina hay una cantidad de fans de Liverpool y hay un grupo en Colombia de Liverpool fans entonces es buenísimo porque cada que hay partidos importantes se reúnen y yo feliz pues con todo tengo dos mugs de Liverpool y acá en Colombia bueno por el acento sabrán nacional y pues a veces también me gusta ver los partidos de las ligas españolas me gusta el Barcelona y bueno sí no sé de dónde vendrá mi mamá mi papá no tanto mi mamá sí ha sido yo creo que viene de ella porque ella sí se veía los partidos de la selección y de nacional y es súper emocional con el tema entonces yo creo que lo traigo de mi mamá que me sorprende pues porque casi todos los papás son los futboleros en mi casa somos un poco extraños y es de mi mamá bueno Catalina pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast PYM esperamos volverte a tener por acá seguramente porque hay mucho por hablar claro que sí bueno muchas gracias y a todos sigan conectados con el podcast PYM comparte este podcast suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales PYM 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 PYM